Música Aló Hola bebé Bebé, ¿qué hiciste de almuerzo? Arroz con pollo Me encanta, me encanta Con unos champiñones Y de postre Esa de cinco leches que a ti te gusta Ay, y ese leche Que se derrama por toda la platina Ay, me tenés aquí Ay, qué rico, qué rico estar allá Salir de esta oficina y La noche nos vemos, mi amor Bebé, déjame un favor Pásenme la invernad Doña Marta ¡Gema, teléfono! Nosotros somos Los cantores Cante Caradel Cante Caradel